¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motors y en este video les vamos a hablar sobre qué hacer cuando se nos barre el tornillo del ajustador o tensionador de la banda serpentina, de la banda de los accesorios del Honda Civic 2006 hasta 2009 creo aplica. Pasa mucho esto amigos, de que se barre el tornillo este, se quebra y pues empieza a hacer mucho ruido lo que es la banda y pues aquí les voy a enseñar qué es lo que hice yo o cómo se hace para tratar de reparar ese daño lo primero que necesitamos es un kit de reparación de rosca como este, este tornillo, perdón este ajustador trae un tornillo de cabeza Allen como este es métrico pero al comprar nosotros el kit de reparación pues ya viene estándar, viene con este machuelo entonces hay que meterle el machuelo, hay que quitar el ajustador claro yo ya tengo el ajustador, hay que quitar el ajustador y está dándole dos vueltas y regresas, dos vueltas y regresas hasta llegar, hasta hacer toda la rosca nueva ya que es la rosca nueva, lo que es lo siguiente pues es meter lo que es el resortito esto o la rosca nueva esto lo metes con esta llave que viene incluido en el kit está un poco sucia le eché de ese pegamento de ese copper sealer para los empaques de cabezas laminados también te sirve si no sabías para como thread locker como pegamento para las para las roscas ya que haces la rosca nueva con el machuelo vas a meter este y le vas dando vuelta despacio hasta que entre hasta adentro y lo que después lo que sigue muy fácil ya simplemente compras un tornillo que sea 3 octavos porque este kit que tienes que comprar para este para este problema en especial es este miren de 3 octavos 24 por 3 pulgadas y después comprar un tornillo que sea igual a este de entrada de Allen no puedes hacerlo, no puedes hacer cabeza hexagonal porque quedaría por fuera y pega la polea la polea esta la polea de de la bomba del agua así que tienes que comprar un tornillo como este y yo en este caso compré este si ven es casi exactamente igual simplemente que la rosca es 3 octavos y viene siendo igual con cabeza de llave Allen para que entre en el orificio este y no pegue lo que es la polea de de la bomba del agua esa es la forma amigos que puedes reparar sin tener que quitar el motor recuerden que aquí el espacio es muy limitado lo que hice yo es solté los soportes bajé el motor y pues ahí hubo espacio para trabajar un poco no le voy a decir que está exactamente o que está completamente libre pero si nos da la chance de de este pues de trabajar de poner los tornillos y de ese rollo desde aquí lo que vamos a hacer ahora es que voy a ponerle de ese pegamento aquí también al tornillo nuevo y vamos a meterlo aquí en el orificio apretarlo para que ya quede como debe de ir así que amigos esa es la manera que podemos reparar un problema así de esta magnitud porque créanme que muchas veces se tiene que sacar el motor para hacer una reparación por lo limitado que está de espacio aquí entonces simplemente les quise traer esta información para que ustedes este se enseñen hay videos hay muchos videos de cómo utilizar esta herramienta por eso no quise pues hacer otro de lo mismo y lo mismo simplemente les quise traer la explicación cómo se hace para que ustedes tengan una idea esto perdón esta herramienta la puedes comprar en Autozone es donde yo compré eso recuerden que es a tres octavos y pues este es cómo se hace de esta reparación bien amigos este es el que les digo el que es pegamento para las empaques de cabeza que también lo puedes utilizar como tres locker como pegamento para las las roscas si no llegas a tener esto otra de las cosas que un tip me lo pasó de hecho donde compré el tornillo este que es una una tienda donde venden pura tornillería me dijeron que podía ponerle también pintura de uñas de esa pintura de uñas para las mujeres en la en la rosca y te sirve igual como un pegamento es un tip que les quise pasar pues que me lo pasaron a mí también no sé si funcione también como este o el famoso tres locker pero pues si no tienes acceso al tres locker al pegamento de rosca o este al copper sealer pues puedes ponerle ese tipo de pintura para para que se pegue bien la rosca